¿En qué puedo ayudarle? ¿Sería usted tan amable de hacer callar de una puñetera vez a ese maldito perro? Sí, yo no tengo perro. No será el suyo porque menuda nochecita nos está dando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿De cachondeo conmigo? O sea que a usted esos ladridos le parecen de un caniche. Don Agustín, que yo no tengo perro, se lo juro por mi madre. Pero bueno, cuando nos presentó su tío ya me pareció usted un poquito tonto. Pero no me diga que también es ciego. ¡Joder! ¿Pero qué hace aquí este chucho? ¡Fuera, fuera, fuera! De verdad, le juro que ha tenido que colarse. Le hago a usted responsable. Si sigue escandalizando, llamaré a la policía. ¿Está claro? Algunos madrugamos para trabajar. Anda, vámonos, que eso se enrolla. ¡Buenas hermosuras! ¡No, no os vayáis! ¡Es solo un momento! Ya. Y con la camioneta, a Valencia, ¿no? Sí. No, que nosotros, nosotros ya no nos movemos de la España nacional. Esta es nuestra casa. De eso podéis estar seguros. ¡Cardoso! ¡Cardoso! A sus órdenes. Estos pájaros. A la escuela. ¿Cómo que a la escuela? Sí, mujer. Para que sigáis aprendiendo. Uy, pero qué ocurrencia, Carmelo. ¿Cómo has hecho eso? ¿El qué? Pues lo de estar hacia atrás y aquí delante al mismo tiempo. Ah, pues no sé. Me habré desdoblado. Será una de esas cosas que hacemos los borrachos sin darnos cuenta. Pero eso tiene mucho mérito. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres que lo haga todos los días? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!